tómese el agüita carmelito verdad que sí pues y así ya me imagino y pues qué tal como le ha ido qué bueno me alegra los buenos que te tenía que ser pues si eso no fue lo bueno hombre así está bueno entonces ya viene y cómo es eso de que yo ya acabo de venir de avenida de los potreros y de que la vecina me dijo de que usted tiene un amante aquí en la casa como se te pone a ocurrir eso yo no tengo a nadie como voy a tener escondido a alguien yo pero no creo que me esté dando mentira y así me estaba diciendo está mintiendo porque yo no tengo a nadie escondido cómo va a creer si yo hasta he venido hasta corriendo me venido ya porque la vecina siempre inventa siempre me quiere ver la cara a ustedes que yo pues no no le creo nada usted ya porque yo siempre nada me crees le cree más a la gente pues no pero eso no está bien así porque yo digo que siquiera busque busque a ver si no voy a encontrar no si no vaya nada porque qué va a ir pues no vengase ahí no y mire gente que está aquí yo me alegro mucho que le haya pegado yo me alegro mucho que le haya pegado al vecino la rosita la verdad lo logré vecino vecino porque va están enojados de esta cara que anda todo enojado pues hay vecina que viera que la verdad todo lo que usted me hacía pues era cierto no pues yo le estaba diciendo la verdad yo le dije la verdad yo y ahí tenía el amante también yo como yo le digo pero hoy no lo voy a salir por el libro y ahí lo voy a tener encerrado y al menos con quien le estaba poniendo los cachos pues ahí no con el mentado aquel pues él con ese huevón aunque vecino pero usted le pagaría con la misma moneda aquí estoy yo con la verdad la pudiéramos disfrutar rico juntos pero la verdad es que la paga con la misma moneda la juanita pues pues que yo mire por la verdad ahorita yo ni pensaba en eso de siquiera pero mire yo la verdad ahorita así como anda mejor pudiera ver si me echó una cervecita por ahí porque la verdad es bien no pues usted se lo pierde no por lo bueno que yo voy a seguir metiendo seis años hasta lograr el objetivo que en esta relación yo voy a seguir siempre hola carmelo qué bueno que te encuentras pues mira que quería pedirte una disculpa pues por lo que pasó pues no pensé que mi marido matías te fuera a pegar este matías se pasó que te fuera a pegar es muy celoso pero sí disculpa la verdad por él porque ya no pensé que fuera eso sí pero sí con permiso mira esta mujer bien es como me cae de malos es bien abusivo hasta luego de cómo pasó ahí pues yo voy a ver a hacer unas cosas y debemos después no hace que venga tu marido por ahí me pegue otra arrastrada vale pues que te vaya bien gracias vecino vecino aquí le venía a contar yo que ya está su mujer pues con el mismo hombre que él que lo ayude si pues allá está con ese hombre choco careto ya está beso y beso y mire y a mí le respeto porque allí estaba más de agarrarse de la mano y besarse y va de tocar así las manos sí pues vecino la verdad esté demasiado yo aquí matándome trabajando porque no le falte nada y ella siempre se ha respondido sí pues mire usted que sudando y que le falta bastante en vez de traerle un refresco allá está ganándole el mandado otro a usted pues y cómo es eso mire pues vecino díjame más o menos por dónde que estás no ve vecino ahí arriba están allí solo camina de arriba están este ay me espero usted aquí porque yo voy a ir a ver cómo está me viene a contar esta pareja ahora se separan ahora no pasan más pues si no yo nomás te pido una disculpa dice ya pues eso ya no volverá a pasar ya va a saber porque es que es que se me matías pues es algo problemático pero es que saber que le han dicho la verdad pues yo fíjate que ya me voy a este a ver qué hago por allá vaya pues entonces que te vaya bien oírte qué pasó matías ya venimos otra vez con lo mismo y es que como me vieron de la cara que te han ido contar a vos ya estaba abrazando y haciendo cosas mira yo pidiéndole disculpas estaba por vos no matías te vas a meter en problemas te vas a meter en problemas matías déjalo déjalo ay no déjalo matías matías déjalo no te comprometas matías matías ya dejalo matías ay no se se van a matar ya matías déjalo ya déjalo déjalo andate mejor andate y vos que hay problemas con vos por lo mismo de siempre todas las veces y que cara te voy a ver pues esto ahorita mismo yo lo voy a arreglar y ahorita mismo yo este voy a parar con la misma y para donde vas matías para donde vas no pues vecino que le pasó no pues vecina este mire y entonces sigue todavía en pie lo que de la propuesta si pues vecino yo le había dicho a usted que todo eso pues así va a ser si porque mire pues la verdad yo ya vengo y a encontrarlos así no pues vecino yo le estaba diciendo la verdad pues vecino que la estaba traicionando eso si mire pues solo yéndome la cara nomás estaban pero pues si pero igual vecino que soy yo podemos disfrutar y pagarle con la misma moneda pues va pues está bueno entonces pues no perdamos tiempo no pues hija aquí podemos ver ¿qué estás haciendo pues? bueno y usted que es lo que viene haciendo usted ahí pues ¿qué estás haciendo con esa mujer? pues si no este siempre pues haciendo lo mismo como usted así estaba ya pues no yo no te he engañado ni te he hecho nada tampoco no me he engañado y que estaba haciendo entonces ahí carmelo con usted y siempre agarré las cosas a mal pero está bueno ¿sabes qué? de mí ya no vas a volver a saber nada nunca jamás en tu vida porque es lo último que te voy a aguantar ya vas a ver no ve, espera mi amor vengase como estamos y que diablos te agarra vos ah es que mira pues no viste por ahí este alajonito a la casa allí ve para donde yo lo más iba a ir yo es que viera que tengo un gran problema allí pues y arreglar el problema que tenés ah no es que ahorita no te puedo contar porque voy bien preciso que tengo que avanzar contame hombre no hombre si voy pesado vaya mira vamos a echarle un reflazo de guaro pues chido no hombre si yo ahorita no puedo o sea el besito como quien dice allí para el sistema digestivo no hombre es que yo no puedo y no le damos un rato es que ahorita no puedo hombre que mira que siempre este pues tengo que arreglar ese problema y todas esas cosas y ahorita deja de andar con preocupaciones si la mujer en la casa está no hombre este veniste hombre vamos no mejor me voy mira pues dejadme mejor me voy pudiera ver que hay con esa mujer porque tengo que alcanzarla después ya ando diciéndole que vayamos a tomar cerveza y ahí para compresionar y mira como diablos hace pues ni para donde va mi amor con eso pues yo me voy de la casa sabes y por qué se va pues porque todavía preguntas pues si vos estés muy celoso pues si pero que mire pues como no debo estar yo celoso así y que había que estaba haciendo ahí experimentado carmelo que mira vos todo comprendes mal todo ese día que estaba aquí en la casa pasó a tomar agua porque se le había olvidado el agua a él pues y la otra vez que estaba platicando con él allá en el monte pues es que estaba pidiéndole disculpas porque vos le habías pegado pero vos no entendés nada de eso pero y cómo es que pasara a tomar agua y estaba escondido porque yo sé que vos como sos y salió peor la cosa porque hasta le pegaste yo sé que si vos lo llevabas ahí hasta iba al mar peor y fue peor todavía los que yo me imaginé pues pero vos siempre de mal hombre que barbaridad mi amor todo pero sabes que yo me voy para donde mi mamá mejor y no me vayas a buscar allá oíste no pero mi amor no se vaya no insultame por favor ojalá me vayas a buscar allá pero te voy a poner un orden de alejamiento sabes que quédate con la vecina que te contó todo eso que barbaridad perdí mi mujer yo por andar de celosa y por la cizaña de esa vecina y por la cizaña de esa vecina de la cizaña de la cizaña de la cizaña el Gracias.